bienvenidos a nuestro tutorial de uñas de mariposa quédate a verlo y aprenderás todos los pasos para poder realizarlo todos los niveles porque es súper sencillo lo primero que realizamos es el interior de las alas utilizaremos dos colores en este caso hemos utilizado un azul oscuro y hemos realizado un subtono mezclándolo con blanco para aclararlo pero del mismo azul le hemos sacado la otra tonalidad vamos a ir realizando el interior con pinceladas suaves y difuminando los dos colores como estáis viendo en la imagen realizaremos efecto espejo es decir copiar la misma mariposa del otro dedo hacia el otro para cuando juntemos los dos deditos se forme la mariposa completa es importante utilizar los pinceles adecuados para poder realizar este tipo de diseños con facilidad comenzamos a realizar finas líneas en los extremos de la mariposa para ir creando diferentes volúmenes es importante que el pincel sea de calidad para que no arrastre la pintura demasiado y no me quede definido voy realizando líneas y difuminando las a la vez para darles el movimiento que nuestra mariposa necesita vamos a realizar con el mismo pincel el contorno va a ser un pelín grueso porque le vamos a dar formita de ala repasamos todo el contorno y le vamos dando los vértices de las alas es importante si realizo algún trazo y me gusta cómo ha quedado ir sellándolo en lámpara para tener posibilidad de error en cualquiera de los siguientes pasos continuo rellenando mi mariposa y y y y y y si os dais cuenta no hace falta tener 300 pinceles con tener uno o dos buenos os sirve para todo el diseño desde el principio del fin ahora finalizamos realizando los unos pequeños puntos finitos en blanco para darles luz y otra dimensión a la mariposa es súper sencillo yo te animo a que pruebes y si no lo consigues puedes hablar con nosotros y realizamos un curso personalizado con todos los detalles y 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